Este es el Museo de Entomología de la Universidad Nacional de Tumbes, uno de los más grandes del país. Usted puede apreciar desde odonatos, olivélulas, dícteras, lepidócteras o mariposas, abejas nativas y muchas otras especies. El doctor Pedro Castillo Carrillo señaló que hay una infinidad de mosquitos. En este momento nosotros tenemos de los 26 órdenes que de acuerdo a una escala zoológica o una clasificación tausonómica de un autor norteamericano que es Borrorio Delon, de los 26 órdenes nosotros tenemos los 23 órdenes. De esos 23 órdenes, algunos órdenes son los que son más diversos. Por ejemplo, el orden lepidóctera que es el orden de las mariposas, de las polillas, tenemos más material. Una porque usted sabe que las mariposas atraen a las diferentes personas de cualquier tipo de profesión, entonces a veces por entusiasmo han sido colectadas, las han traído acá. Después el otro orden que es bastante diverso es el orden de menóctera, de todo lo que son abejas, avispas y también del orden díctera. En díctera, por ejemplo, hay ahorita ya cerca de 15, 20 familias y un sinnúmero de casi como cerca de 3 mil ejemplares. El catedrático agregó que en el recinto universitario además se exponen los pósteres de los trabajos de investigación realizados por los zunetinos y docentes. Investigaciones que han dejado a su paso por la Facultad de Ciencias Agrarias estos especímenes que están bajo el cuidado de la ingeniera Patricia Cruz Córdoba. Y en cuanto a investigaciones, como ha visto usted, hay pósteres de los chicos que tienen iniciativas de hacer algunos trabajos de investigación, han participado en algunas convenciones de entomología, también recibimos visitas de investigadores. Hemos recibido un chico que vino del Cusco a estudiar solamente un grupo específico de avispas que le interesaban a él. En estos momentos tenemos una colega que es de Venezuela, una doctora que está viendo solamente del orden díctera, una familia que le interesa, que es la familia Sirvi. Cabe señalar que el ingreso al museo es totalmente gratuito para estudiantes, docentes y público en general. De esta manera, la actual gestión de la UNTUMBES ratifica su compromiso con la educación y la investigación, pilares fundamentales para brindar alternativas de solución a la problemática y así mejorar la calidad de vida de la población. Universidad Nacional de Tumbes, pionera del norte.